Música Somos tu nueva iglesia, esclavos de tu amor Humildes instrumentos tuyas señal Santa Virgen de Clines, Jesús del Buen Restor Son para brisas, santos, agua y jabón Unas monedas han disparolidado Droguenos por san despedido, Martín Oye mi voz, escúchame Santo indigente, no te arrimes a mí Yo creo en ti, yo tengo fe Santa pobreza, no te quiero ni ver Música No conquistar el túnel, santa reestructición Santa mano que pide, santo te doy San emigrante, santa prostitución La Virgen del destruido, perroquilón San en quemar, tomamos al olvido San escapando el policía, vamos Unas monedas han disparolidado Droguenos por san despedido, Martín Oye mi voz, escúchame Santo indigente, no te arrimes a mí Yo creo en ti, yo tengo fe Santa pobreza, no te quiero ni ver San Eustenio parado, se acabó la pensión San Busca y San Campuola, santo yo que estiraos San Vicente colgao, santa jubilación A ver qué mierda y dentro de San Conteiro Unas monedas han visto arrojillao Droguenos por san despedido, Martín Oye mi voz, escúchame Santo indigente, no te arrimes a mí Yo creo en ti, yo tengo fe Santa pobreza, atrás, atrás